Esto pasó en primer round. Nos acompaña aquí en el estudio, nos honra con su visita la doctora Zayira Jordán Conde. Ustedes la recordarán como aquella aspirante a Washington de Victoria Ciudadana. Buenos días. Buenos días. Buenos días a esos Magic Lovers y a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. En aquella pasada contienda electoral todo el mundo se sorprendió que Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro presentara una candidata comisionada reciente estadista. Lo que demostraba una apertura del movimiento, ¿verdad? Pero también recuerdo cuando terminó la contienda que usted en una entrevista conmigo me dijo que lo usaron de token. Sí, de hecho tú fuiste la que tuvo la primicia de la noticia. Nos sentamos a conversar. Yo recuerdo, yo estaba en Boquerón, estábamos jalando por teléfono y de alguna manera tú lograste que desnudara mi alma frente a ti. Boquerón la motivó a que usted se sincerara. No, es que la realidad es que sí, como he dicho anteriormente, me pareció que el movimiento era una idea muy bonita de compartir entre personas de diferentes ideologías que en la ejecución, desgraciadamente, lamentablemente, no se dio. ¿Por qué? ¿Usted cree? Como he dicho, hay un gobierno sombra en el MBC, en Victoria Ciudadana, que se llama la red de redes. Esa red de redes está liderada en su mayoría por personas que pertenecieron al MUS, al MIN y al PPT. Esos son todos movimientos independientes. No diga eso, que Nogales le va a dedicar un live calientito. Pues, si quiere hacer lo que lo haga y que lo niegue, estoy diciendo la realidad. La red de redes es algo que existe. Claro, claro. Pero pregúntenle a las personas de Victoria Ciudadana cómo es que la red de redes básicamente determina y hará los hilos de la agenda política del movimiento. Y eso fue lo que no permitió que los estadistas permanecieramos. La red de redes es un organismo creado en el interior de Victoria Ciudadana. Sí. Y usted, tan pronto terminó esa contienda, usted se fue. Usted se fue porque no le dieron ni las gracias. Eso es así. Ni siquiera tuve una llamada. Lo que muy al contrario de la ganadora, que en ese momento era la persona que yo estaba compitiendo, la que es hoy la candidata a la gobernación por el Partido No Progresista. Sé que Jennifer González la llamó y en lugar o no la llamó, ni Natal la llamó, ni Ana Irma Rivera Lacer la llamó, ni Bernabe la llamó. Después de aquella elección. Después de aquella elección. Nunca, nadie. Eso fue así. Y usted se fue. ¿Cómo ve ahora esta pugna que ha surgido en el movimiento Victoria Ciudadana? Que ahora el lugar o ha hecho una observación de que han permitido que se le ponga el chicle, la etiqueta de izquierdosos, independentistas de izquierdosos, y que no se han logrado salir de ahí. Yo creo que la licenciada lo que ha hecho son unas expresiones moderadas en el reconocimiento de la realidad de que lo que estoy diciendo, el movimiento está siendo alado hacia la independencia y hacia el socialismo por las personas que conforman parte de lo que yo llamo el gobierno sombra, la red de redes, que es quien en realidad determina cuál es la dirección que tiene el movimiento. Y se evidencia a través de la alianza con el Partido Independentista. Desde el 2020, cuando yo fui candidata, yo le cuestionaba si ellos iban a ser, si Victoria iba a ser el PIB 2. ¿Qué le dijeron? Pues el argumento siempre, la palabra es, sí, estamos abiertos a los estadistas, pero cuando vamos a la formación de la plataforma de gobierno, específicamente el programa de descolonización, la red de redes nunca aceptó que la estadidad es una opción descolonizadora para los independentistas que conforman Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, la estadidad es la colonización máxima. ¿Victoria Ciudadana es el PIB 2? Sí, para mí que sí. ¿Quién diría la red de redes? En aquel momento era el señor Ángel Villarini, hoy en día no sé. ¿Y quién es Ángel Villarini? Bueno, honestamente entiendo que él era parte del MIN, del Movimiento Nacional Ostosiano. Exacto. Y él era la persona que dirigía este, como usted llama, este gobierno sombra, que controlaba con los hilos todos los movimientos de Victoria Ciudadana. Eso es así. Lenín tiene, y discúlpame Lenín que te interrumpa, Lenín ha tenido una pregunta aquí en este programa consistentemente y yo me hago eco de ella porque realmente no entiendo la razón. ¿Cuál es la necesidad? Si de verdad son independentistas, ¿por qué negarlo? Yo pienso decir que ellos manejan el señalamiento como una crítica negativa y abonan a la demonización de la izquierda. Pero la realidad es que sabemos, todos sabemos que los independentistas en Puerto Rico son minorías. Así que si ellos quieren acceder al poder y poder implantar la agenda real, que no es la agenda que publican, tienen que recurrir al voto estadista y eso es un engaño. ¿Están ocultando esa agenda? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué oculta la independencia como objetivo final? Entiendo yo que sí porque las evidenció conmigo, en mi experiencia, a través de, sobre todo, la discusión sobre la descolonización. Cuando a mí me dicen y me confrontan y me dicen en aquel momento, tú vas a destruir el movimiento porque no accedí a dejar que la estadidad cayera en segundo plano y a aprobar un documento de descolonización que era eminentemente independentista. Estamos hablando con la doctora Zaguira Jordán Conde, exaspirante a Washington por Victoria Ciudadana, estadista y ahora colaboradora de Jennifer González en el PNP. Ahora, yo le pregunto, sin embargo, la realidad es, siendo abogado de la otra parte, que el PNP ha gobernado por muchos años y no ha llegado a la estadidad. O sea, que en ese sentido, votar por un independentista no significa que viene la independencia. El PNP, entonces, ahora es la única opción para un estadista, en realidad. Por eso, para gobernar, pero no significa que viene la estadidad. Pero entonces, en ese sentido, el liderato que trae Jennifer, para mí, significa una esperanza. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he hecho una propuesta de que cada candidato que sea electo y que representa al Partido Nuevo Progresista debe presentar un informe anual de qué ha hecho para traer la estadidad a Puerto Rico. No es correr con una insignia, que es la diferenciación de ese partido, es que es un partido estadista que promueve la estadidad y entonces no hacer nada. ¿Y por qué usted confía en Jennifer González si ha sido comisionada residente y la estadidad no ha llegado? Los proyectos no se han aprobado, no han encontrado congresistas republicanos que apoyen los proyectos. La realidad es que es un proyecto de largo plazo. La estadidad no sucede de un día para otro, sino que es una lucha que se da históricamente en los 37 otros estados luego de las 13 colonias que tomó tiempo. Quizá no tanto tiempo como ha tomado en Puerto Rico, pero sí toma tiempo. ¿Y por qué usted cree que aquí ha durado tanto tiempo? ¿Será que no nos quieren? No, históricamente la votación en Puerto Rico ha variado. Más recientemente, en las últimas décadas, tenemos una gran mayoría estadista, pero cuando se formó el Estado Libre Asociado, la mayoría era colonialista, si pudiéramos llamarle así, ¿verdad? Pero el poder político radica en Washington. Partiendo de su promesa, ¿qué puede hacer un candidato legislativo del barrio Barrasas de Carolina o de la alcaldía de Burau o de Guayanilla por la estadía? Si la realidad es que la estadía va a venir cuando Washington decida. Algo tan sencillo como... Cada uno de nosotros tiene por lo menos un familiar en los Estados Unidos. Ese familiar vota en un estado. Y ese familiar tiene un poder que nosotros no tenemos. Podemos mover el candidato, puede mover a sus seguidores estadistas a conectarse con las personas de su familia que viven en los Estados Unidos para que haga una llamada o escriba una carta al Congreso para promover la estadidad. Tan sencillo como eso. ¿Usted cree que los bólicos en Estados Unidos son estadistas? No puedo determinar cómo son. Yo entiendo que a este punto, con la migración que hemos tenido en los últimos años, sí van a ser una mayoría estadistas, por lo menos los que residen en el área de Orlando. Los de Orlando son típicamente estadistas, no así los de Nueva York, por ejemplo. Sí, pero no podemos generalizar tampoco. No, no, claro que no. Y ese perfil no nos corresponde a nosotros determinarlo tampoco. Y el elector americano tiene también sus problemas, ¿verdad? Definitivamente. Y es por eso que queda en nosotros hacer que Puerto Rico se convierta en un problema del elector americano. Eso dijo Jennifer. Eso dijo Jennifer. Que iba a crear una crisis en Washington para que llegara la estadidad. Y eso no pasó. Pues eso te tendrá que responder ella al respecto. Yo sé que con un mandato, con el plebiscito y con un mandato del Partido No Progresista, yo, mi esperanza es que Jennifer, como lo ha dicho y me lo ha dicho a mí también, va a dedicarse por completo desde enero al cabildeo para la estadidad. ¿Qué tiene usted que decirle a un estadista que posiblemente en este momento no tiene la estadidad como prioridad, pero sí está pensando en votar la alianza? Yo le diría que no lo haga porque en realidad para mí, si tú eres estadista y aunque no sea tu prioridad número uno, tú quieres que Puerto Rico se convierta en estado, definitivamente que un voto por la alianza va a ser un voto en contra de la estadidad. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en primer round, que es la primera vez, pero que no sea la última. Gracias, gracias por invitarme. Bienvenida aquí cuando usted desee. Gracias por estar aquí con nosotros en primer round, doctora Zayira Jordán. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.